Gol! ¿Eh? Gol? Si! ¡Ganamos la Copa! ¡Ganamos! No, 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 no hay que terminar acá ¡No! Bueno, amigos, amigos, falta muy poquito para que arranque el partido de Boca vs. Ignacia Acá se destine todo El gimnasio tiene muchas ganas de ganar porque por esto les sirven los puntos a ellos realmente les sirven muchísimo, estaban complicados Bueno, River, no la... No, estoy tan fácil porque están jugando el visitante, pero realmente... Nada... Al final, bien fácil Habría que apostar a ver en qué minuto le dan el pelón a River, ¿no? Es esto. Yo sé que es típico de Gajima que estén medio arreglados, le regló los pelos Nada, esto es fútbol Y como el fútbol siempre te puede sorprender Hay una posibilidad de que empatemos con los puntos y vayamos a jugar una final Boca-River O directamente le dan el Boca Ganando en cancha y el River Nada... El Chandra como siempre, como puede ser River Les comento que hoy tengo una remera muy especial puesta Esta remera El Loco El Loco Palermo No sé si se ve acá Y la tengo firmada ¿Entendés? Con mucho cariño para Demian Es un track yo a Martín Lavadoro Así que me la puse para este momento tan especial El Diego está entrando en la cancha en este momento Nada, la multitud ovaciona obvio en Maradona No olviden suscribirse a mi canal chicos Vengan a la gente Recuerden que dentro de muy poquito, muy poquito de tiempo Me voy de viaje Si, me voy de viaje Voy a buscar... Oh, mirá Acá tengo la mochila La mochila que me prestó el día Lupe Para... Para... Este... Y nada Lo que necesito básicamente es que ustedes se suscriban a mi canal de Youtube ¿Para qué? ¿Para qué? Para juntar mil, mil seguidores Si, mínimo mil seguidores Para poder hacer las misiones en vivo del móvil Y de esa forma muchachos De esta forma vamos a poder hacer nuestras misiones en vivo de cualquier lugar donde estemos Y... Créanme Que me voy a un lugar muy, muy copado Tenía muchas ganas de ir a este destino Hace... Años que... Lo vengo a pensar Y bueno, se dio así como de la nada Como quien no quiere la cosa ¡Pum! Salió viaje Todavía no les voy a decir a dónde Pero bueno, suscríbanse Es muy importante Suscríbanse a mi canal Demian Argento En mis redes sociales En Instagram Y Tik Tok También me hice un Twitch Que empezó esas transmisiones Pero... No sé, no entiendo muy bien todavía la onda de Twitch Si alguno tiene algún consejo para darme me lo puede dar Y... La cosa es... ¿En qué minuto ustedes creen que... Igual este video va a subirse después? O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Que lo pida Que lo pregunte Pero... A ver, comentenme Porque por ahí, no sé Para mí se lo van a dar al minuto 25 Me ha llegado a registrar Al minuto 25 Pum! Pena de arriba Ya está nuevo famoso con eso, eh Este... Bueno, nada Estamos acá con Benito El minuto que viene un amigo Que es hincha de Racing Pero bueno, va a ver el partido Espero que no me joda mucho Porque siempre da la ala hasta por los codos Y no me deja ver muy bien el partido Que... Ojalá... Ojalá... Ojalá gane Boca Ojalá gane Boca Y ojalá Boca gane cantonado Pero... ¿Saben qué me gustaría más? ¿Saben qué me gustaría más? ¿Saben qué me gustaría más? Esto, esto, esto es terrible Porque me iba a salir mal De al horno Eh... Me encantaría Que empatemos con los puntos Si vayamos a definir En un super, super clásico Que defina la alidad Exactamente Estaría buenísimo, ¿o no? Va, yo... Vos, como hincha de River ¿Sos cagón? ¿O te la bancaste? ¿Te animás? ¿Te animás a ir a un... A un super desafío? Porque ahora boquita viene bien, eh Se cagó el boquita que no te perdonaba Ahora estamos vacunando ¿Cuántos goles meteremos? Y ahí no sé La verdad que no sé Esperemos que estén todos inspirados Esperemos que... Y nada Le rompamos la cara a la gimnasia Y... Y nada Si ustedes pierdan la mano No les gustaría que empaten Si empatan Se pone más interesante la cosa Pero bueno Por ahí ¿Quién te dice? Sale un Flamengo Y te... Y te... Y te... Empernan dos goles Y perdés como un gil Y bueno Nada, es que se va a hacer Ya está Eh... Ojo Igual todo esto con respeto chicos, eh Todo esto con respeto Porque yo tengo muchos amigos de River Los quiero mucho Y ahí es uno de timbre Así que bueno Vamos a ver Que onda el video reacción Ahí está el pico El piquito 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 Terrible boludo No me lo poniste a ver ¿Qué es el video? Cali fue el piquito El piquito Que es... Es... Es verdad Me encanta ahí el juego El juego de final En serio En serio Es la onda Igual Boca va a ganar Y si Boca gana ya está No hay esto No Si ríe el empata sí No, pero si ríe el empata Si ríe el empata ¿Cuánto sumas? No ¿Y si Boca gana uno suma? 3 ¿Y ahí? No, no gana River lleva un punto a Boca Si Boca gana Si va a dos de River Si River empata Es uno Queda Boca campeón La única forma Que vaya a una final Es que Boca empate Y Riva pierda Si alguno de Boca gana Ya está Ok Ahí clonan Si Si Como las van Uno contra uno Con tres címetros No, no Es zapado Un centrés Un centrés Lo cú No hay un centrés O Un centrés ¡Uy, boludo! ¡Qué increíble! ¡Me encanta! ¿Está lindo cuando tuvimos a jugar bien, boludo? No solo... Para mí lo que va a pasar, ya te digo lo que va a pasar. Boca va a ser un gol breve. Ya lo digo, eh. Boca va a ser un gol breve. Atención, predicción. Boca va a ser un gol en el primer tiempo Sí. Y River va a estar cascoteando el rancho a este tipo de Tucumán hasta el final. Y no sé si le va a ser un gol. Ahí no te lo puedo decir. A mí Boca, en el primer tiempo, se puede. Sí, eso, bueno, eso... Es muy predecible. Decirle, ¿cómo termina todo? ¿Cómo termina todo? Nada, la verdad que no sé cómo termina todo. ¿Hay todo que jugar? ¿Me la fueron? Para mí River gana en Tucumán y es el campeón. ¿Cuál es el campeón? ¿Cuál es el campeón en Tucumán? Sí, obvio. ¿Puedes pasar cualquier cosa? ¡Epa! ¡Epa! ¡Uy, boludo! ¡Sí, te diría! ¡No, boludo! ¡Se tira como si hubiese matado a este negro! ¡Mirá! No mate nada, jaja Vos saco de la pelota Sacó de la pelota Mirá, vos saco de la pelota Mirá Saca la pelota Saca la pelota Saca la pelota Mirá como se tira el negro Como si hubiese puesto un balazo Saca la pelota Se tira Es mentira Vaya en toda la colombia Pobre de furo Saca la pelota Y amarillas Y después por supuesto Con la utilidad Es la tramitera Tiene características Porque es de hacer esas cosas En el teatro Y se sintió un poco el suelo izquierdo Difícil En esta toma Ay que panqueque que hizo Toma mesita Dale ponete de acuerdo Parece Macacho a Marquez No es penal Me toca a la izquierda Ay que lindo Pata Tarjeta ¿Qué le hizo? Lo toca Ay que grosa la pierna ¿Qué hizo? Lo cruzó boludo Espera Le cruzó el cuerpo por delante Pasaba la ¿Amonitó? Si se dio ¿Dónde es el típico? ¿Dónde es el típico? ¿Puede? ¡Puede el típico! ¡Puede el típico! ¡Puede el típico! Lo gritaron todo Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Si empatan al final Si empatan a Boca a la final Hoy por hoy Están igualados a segundo Con este empate Y así sigo ganando Final Me metieron un gol de River Muy bien Bien Zambrano No boludo Ignacia va a pegar toda la falta Toda la falta Toda la falta 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 de ayudar a Boca viejo Lo que pasa es que No se hace mal Yo no le digo Y si boludo Le digo una patada increíble Te agarré boludo ¿Que es esto? Nada boludo No es patada que le dio No fue falta No fue falta No fue falta Lo dijo Falta Hernández Hizo movimiento inesperado Y se golpeó Acá Lo fue movimiento inesperado se golpeó pero no fue falta Es culpa del movimiento inesperado por ese jugador La torre la gran que se aumenta Uy que justito Abril ¡Pegale! ¡El UNO! Seguía lindo partido Partido de mierda Te volvemos helado Ese motiva la situación, pero el partido de París No hay explosivos de riesgo, se están a matar Partido trabado ¡No! ¡No! Se tomó medio, se tomó seis años Hace pampo Se hacían los aportes ¡Cuidado! ¡Señoras y señores! ¡Viva el primer tiempo! ¡Viva el primer tiempo! Lo más topado fue el beso de Pico De mi caso Si River no le puede ganar a Atlético ¿Ustedes no le ganan a Gimnasia que está en el sentido? O sea, son muy... ¡Uy! 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 ¡Menos no! ¿Cómo que lo mago? ¿Tabias que no tienes que irse para la boca? Pero... ¡Puida medio mal! ¡No te enojea, mierda! Te te había dicho que iba a tirar esa ¡Falta! Falta! ¡Ay! ¡Que hizo! ¡Papadonca! 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 Entonces, los ataques son... ¡Papadonca! 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 ¡Tienes falta de manera olvidera! ¡Falta esto! ¡No falta de tiempo! ¡Cuando alguien se la jugadora! ¡Empuja! ¡Que me ha에서 jugado el dano! ū! ¡Cuida! ¡La morfa! ¡No! ¡No fue de mano eso! Dime, jajaja 1x2 2x3 Vámona Vámona 1x4 1x4 4x4 5x4 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 7x4 VAMOS CARLITO, VAMOS, VAMOS CARLITO GOL, GOL, GOL Tomá el piquito, tomá el piquito Bien, 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 bien ¿Qué tal? Toma el gelme Mirá que bien, muy bien Toma, sabio, así te hace sabio que elijo Para vos, sabio, como se le encaja a tu PAP La tocó, pero ¿qué es? Se me enanqueó para reír Toma Roma con muchísimos jugos, son queridos ¡Ay, boludo! ¡Ay, que salimos los peones, boludo! ¡Ay, que salimos los peones! El renacer de gotita, eh Te vuelvo loco, eh Para mí, el pibe va a salir a matar Yo te digo que pondría una tercera partida de River No, 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 no Me muevo, me muevo si no se empatan, boludo Nadie va a empatar, boludo Pero ahora necesitas que Atlético Tucumán Que River ponga otro gol Sí, ya lo sé, boludo No, 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 no Ahora tiene que hacer fuerza por Atlético Apareció El mejor jugador de bota ¿Es el mejor jugador de bota? ¿Es el mejor jugador de bota? ¿Es el mejor jugador de bota? ¡Dale campeón! No, no, no No la canté todavía, boludo No la canté ¿Cómo lo verisco después? ¿Qué? ¿Cómo lo verisco? Es el mejor jugador de bota Como vos vas a salir campeón, boludo Me chupan huevos ¿Qué? 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 Ah, lo puedo poner ahí El partido del... No, yo te digo así Está cenosa con pecho Gol ¡Gol! 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 Están jugando con el Atlético y la mandala B, muchacho ¡Gol! 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 Casi que lo del Atlético Casi que lo del Atlético, más pochito ¿Eh? ¡Gol! ¡Gol! Te lo dejo esto de los dos patas, ¿eh? ¡Hermoso! Lo dejo en ese diseño básico, es puro Ese estén en el pie aca y si se está acá ya está, boludo Pide pelado en el coco Es muy probable que se lo deje con un sonrido Porque es porque usted nos lleva a decir ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y si lo toca, eh. Lo toca, eh. Lo toca el defensor. ¡Bien! ¡A unido! ¡Uy! A teves, ¿no? ¡Que en miocas se comió Teve! ¡No! ¡No! Hay que meternos, no me llamo. Me da bruta, boludo. El balón está muy campante, boludo. ¿Qué va a hacer el gol? No tiene la idea. Hace agarrarlo como normalmente. Agarrarlo como normalmente. Agarrarlo como normalmente. ¿Qué viene Russo? ¿Vale si lo saca campeón? Es una locura, boludo. Una locura. Cuida. 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 Uy, boludo. La puta madre. Qué viejo, boludo. Está ahí River, está ahí. Si River ganó, nos acaba todo, chicos. ¿Con hoy a Emo por 20? ¡No se había ido! Ahora, estamos enviando un poquito a River, eh. No, no se había ido. No se había ido. Lo pongo a Llanca Super lunch. Me aceala la gente. ¡Ah, tonta Xi An addsa! P podemos ver que viaja, personal 식ícimal, Thusimo. Cinco minutos de diseño Tranquilo, no te preocupes No tiene duda duda Ah no, esta A ver cuánto gana en el partido de River Si el de Boca dieron 5, el de River tiene que dar 5 No, no, por qué van a dar 5 Tanto ilusión hubo Se filaron mal, por lo que estoy viendo Acá no se va a ir a para 5 Con 3 o 4 se hicieron Cuidado Cuidado Casi metemos arriba Casi metemos arriba Casi metemos arriba Corre, manchope Corre, manchope Corre, salen por arriba Ay, concha, salgate largo Reventala Ya sé, con mi tiempo Acá también 5, la hicieron, mirá Nooo Te dije, boludo Lo cual Cuidado Uhhh ¿Qué jugo? O sea No No, pego Manchope ¿Quién resulta eterno? ¡Escúchame la boca! ¡Dale! ¡Corner! ¡Y para River también! ¡Corner para dos al mismo tiempo! ¡Doble Corner, boludo! ¡Cuatro minutos, rápido! ¡Sí, ganame! ¡Vamos! ¡No saquen más de algo! Están muy cerca arriba, boludo. ¿Es que es una chilena? Sí, es una chilena. ¡Ah, es una chilena que tiró si entraba! ¡Vamos! ¡¿Qué hizo?! ¡Ay, la rabia! ¡Bravo! ¡La concha! ¡Tampado! Atlético festejando el empate como si fuese un campeonato. Igual está bien. Si soy el que está, si soy el equipo que está enfrente del que se está quedando fuera de algo ¡Para eso salí campeón o festejo! ¡Sabe lo que sea quien sea! ¡Uy, la pasó! ¡Ah, qué hizo! ¡Bien, bien! ¡Tranquilo! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Siii! ¡¡¡GANAMOS LA COPA! ¡Nada! ¡Para que por aquí! ¡Tiene que terminar acá! ¡Listo! ¡Nada! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡Que confado! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Que ande! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué increíble! Qué linda la cara de ganchardo Bueno amigos, amigas están sabiendo ya los juegos artificiales acá en el balcón la gente sale a festejar porque ganó, quita ganó la liga para vos, mirá que decías vos ¡Ja, ja! ¡Dios santo! ¡Que lindo! ¡Por favor! ¡Que alegría! ¡Gracias a Dios! ¡Toma! ¡Toma! Ahí está Carlitos, mirá la cara de Riquelme ¿Por qué me soltá el tema y andá a petejada? ¡Riquelme! ¡Vos cayó el campeón de la Superliga 2019-2020! Bueno amigas, amigos muchas gracias por por ver este partido por ver esta reacción les agradezco a todos por suscribirse a mi canal arroba demianargento acuérdense que voy a hacer un viaje dentro de muy poco necesito los mil suscriptores sí o sí suscríbanse síganme en las redes sociales arroba demianargento estoy hablando con mi compañero Lucas no puedo entrar al mundo de Instagram hoy en Instagram hay en Facebook es arroba Lucas Rubinstein y si no seguramente va a ser muy parecido al Instagram o por ahí no pero bueno gracias a todos ¡Gracias a vos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por todos estos mensajes que me dejaste gracias por todo a vos Gallardo por tu carita hermosa que me encanta y la amo y bueno nos vemos en el próximo video ¡Ay! ¡Está como loco! ¡Está todo bonito boludo! ¡Nos vemos!